¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Caballeros y Mercaderes, parte 4, 5, no me acuerdo, de esta misión número 7. Que a ver, me parece que me compliqué yo solo, aunque lo estoy pensando y creo que esta misión tampoco es que me lo hice... A ver, tampoco es que me lo hice a propósito la complicación, porque hasta ahora estoy viendo que empecé bien, hice tropas al toque, me defendí de los asaltos. Me parece que el tema está en atacar rápido, de hecho lo que voy a hacer ahora es un establo, porque el enemigo tiene dos torres y para que las torres gasten la munición tenés que con un establo dodgear, tenés que hacer un parry onda... Hola, Spark dice, pongan que juegue Mortal Kombat 11 y Carlitos en los comentarios. No sé si los de YouTube sabrán que es Carlitos, bueno, por ahí alguno lo quito, pero... No, de pelea hacemos el sábado, sábado o domingo. Así que bueno. Nada, como saben estoy en directo en Twitch, así que voy a estar saludando a la gente que se conecta y respondiendo comentarios como siempre. Estamos un poco complicados porque quiero ver... A ver, 47 tesoros, 9 tesoros... Pensé que el sábado era coliseo. Me tenés que hacer acordar, titancito, es más, si me haces acordar un día antes, posiblemente lo haga. O puedo hacer coliseo sábado o coliseo domingo y el otro día del fin de hacemos descontrol. Probamos juegos de X, jugamos de pelea, algún plataforma. Hola YouTube, díganle que no sea tirín y juegue Mortal Kombat 11, dice el justo. Pará, si jugué la otra vez, jugué dos veces. Viernes y domingo. Igual pará que me quiero pasar el modo historia primero, porque quiero jugar con Kitana y Kitana podrida no me gusta. Y quiero desbloquear una ropa especial de Kitana, que está muy copada, pero que me la dan creo que al final del modo historia. Después voy a ver cuál es. ¿Te aprobaron los videos de Crisis 2, la página esa de Kiss? No, todavía no lo han visto. Hoy voy a subir un juego de RPG. Bueno, esto para la gente de YouTube no le va a interesar, pero lo de Twitch sí. Hoy me instalé el Septarroad Voyager. Vamos a probarlo para poder subir la review a la página de Kiss. Así vemos qué onda. Allá me terminé Crisis 2, estuvo muy bueno, dice. ¿Qué onda? ¿Cuántas horas son? ¿Es un juego largo? Te lo pasaste bastante rápido. Yo la verdad es que Crisis ya te digo, lo conozco cuando era chico, pero nunca lo pude jugar. Porque es un juego que a menos a mí no me andaba. Si bien tenía compu buena, pero es un poco pesada. Che, acá el problema es el carbón. Me quedo sin carbón y yo me tengo que ir a hacer... A ver. Vamos a darle F8 a esto. La que tengo esperanza es que me den es la Key de Etrian Odyssey Collection. Me van a dar los 3 Etrian Odyssey. Sale FB, no, no, amigo. No, no, hoy Street Fighter V no. Me tienta, es tentador, pero... Pienso en Yuri y... Digo, uy. Uy, tengo un montón de personajes parados. No entiendo en qué se va la comida. Tenemos 90 panes. No tenemos... Ay, amigo, se me está yendo el alimento. Uy, estamos hasta las bolas, mal, eh. ¿Esto está ocupado o no? Hay que hacer un... Sigue soñando que Atlus va a soltar alguno aquí. No se consiguen, dice. No, sí, posta, sí. Hasta apruebo para... A ver, no es que Atlus le da las Key. Atlus le da Keys a las páginas que las reparten. Y la página que reparte te pone un requisito. Y vos aprobás para el requisito o no. Bueno, yo apruebo. Le pedí un mínimo de suscriptores. Creo que son 10.000 en YouTube. Y 1.000 para Twitch. Y... ¿Cómo se llama? Apruebo. Así que si me las dan es un golazo. El tema con Etrian Odyssey... Es que es un juego que si hago un gameplay voy a durar... No, persona, no. Yo el tutorial son 5 horas. Al menos en directo, no. Lo que tiene 3D no dice que es un juego un poco complejo. Lo jugué en Nintendo DS. Y no sé si será. No sé si lo habrán bajado de dificultad. Hola, Ponce. ¿Cómo te va? ¿Están regalando el Fiel? El Fiel of Glory. No, no lo están regalando, Ponce. Están gratis hasta el 8 de junio. Es ese regalo de mentira que te lo dan hasta una fecha... Límite. Es un juegazo. Es bastante complicado. Me parece... Son los herederos de la colección Great Battles. Si te gusta la estrategia... Pasaste al Persona 4 en directo que están españoles de datos. Es posible que te den el Etrian. No, pero no, no. No se basan en eso. Si hiciste el... ¿Sabes por qué? Estoy seguro que por ahí me van a darle aquí. Porque... ¿Cómo se llama? ¿Está bueno el Fiel of Glory 2? Sí, sí, sí. Sí, el Persona es muy largo. Son 120 horas, ¿no? 120 y 80. No sé cuántas horas son. Bastante largo. Eh... Voy a hacer Ballesteros. O Arqueros. Ballesteros. Y Piquero. Uh, estoy extra. A ver. 40 horas de media. Ah, no es tan largo entonces. El Fiel of Glory 2 está gratis para siempre. Lo puedo reclamar hasta el 8. Ah, 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 ah. Listo, me retracto. Bien. Hasta el 8 puedo reclamar Fiel of Glory 2. Ok. Bien, 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 bien. ¿Sabes cuál es el problema con Fiel of Glory 2? Persona 5... No, del 4 estamos hablando, Rann. Del 4. ¡Amarse! ¡En marcha! ¿Sabes cuál es el problema? Que Fiel of Glory, el base te trae 3 o 3 campañas y después si querés todas las otras, tenés que pagar los DLCs. Igual los DLCs no son tan caros. Va, depende cuál. El Swifter and Eagles, que está de oferta ahora, son 1.600 pesos argentinos. Pero si tenés en cuenta que cada batalla son horas de juego... El 4 es cortito, sí, se van a ver. Claro, sí, si son 40 horas no es tanto. Es más largo Baldur's Gate, para que te des una idea. Decime que no quieren comer las tropas porque me desmayo. A ver. Ah, ok, un bitivinicultor. Ahí va. Vamos a hacer reclutas. Bien. Tengo para hacer 6 piqueros. Ahí. Ahí está. Yo tuve un boom con los juegos de JRPG cuando tenía 16, 17 años. Ahí me jugué Final Fantasy, me jugué Valkyrie's Profile. Me jugué uno que se llama Secret of Mana. Me jugué... Compañeros, ¡vengan adelante! Ay, no me sale el nombre. Sí. Hombre, vamos a formar. Es como un Philo's Glory, gente. ¿Cuál? Ah, como es un Philo's Glory, Ponce. Es un juego de estrategia... Táctica por turnos. Vos tenés unos puntos para gastar... Y vos vas comprando unidades en el nombre de San Eclundio Redentor de los Santos. Sí. Marcho, vamos, venga. Su orden. A ver. Pará, pará. Esperemos que no me maten todo porque... Es como un ajedrez, sí. Como un ajedrez. Fuego. Su orden. Está mal posicionado. ¡Venga el fuego! ¡Disparad todo! Sí, en camino. En camino. ¡Fuego! ¡Ahora, arreglo! ¡Venga el fuego! Sí. ¡Ahora, venga! ¡Adelante, compañero! ¿Sí? ¡Adelante! ¡Ahora, arreglo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Fuego! Bien, 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 bien. Esto está re bien. ¡Uf, uf, uf, uf! Ya les doy bola. Denme un segundo que... Estoy tratando de... Hacer esto rápido. Esperen que son muchos comentarios. Voy a leer rápido. Es medio ajedrez, sí. Eso está bien. Me vi la peli de Dachshundrago. Estuvo buena. Yo la tengo que ver. ¡Guardé! Sí, sí, es cierto. Voy a guardar la partida. El otro día estaba jugando este... Vallejos y mercaderes y me tardan 50 minutos de producción. Una moneda de cuero. ¿Qué puedo hacer? Hacer muchos edificios de producción. No te quedes con uno solo porque vas a tardar un huevo. Hacer en vez de una granja, hace dos. Y en vez de un... No sé, una curtiduría. Hacer dos. Hacer todo muchos edificios. Porque el error más normal de la gente que juega este juego es hacer un edificio de cada cosa. Y todo tarda muchísimo. Entonces la idea es hacer, ¿ves? Como tengo acá cuatro panaderías, tres chanchos, seis granjas. Si no, te vas a morir de la angustia. Che, ¿y los caballos? ¿No tengo caballos acá? Joder, no puede ser que no estén dando... Porque tengo que atacar ahora mismo. El problema es que me van a matar todas las tropas. Por las torres. Me van a matar diez tropas gratis. Si no es la idea. ¿Sí? No quiero que me maten tropas porque... ¿Dónde están los mercaderes del título? No, amigo. Muy bien. ¿Sabes qué le falta? Estoy pensando. ¿Vieron que Mortal Kombat tiene... Hablando un poquito de juegos de pelea. Tiene el Mythologies. Tiene... No sé. Tiene un par de juegos... O de spin-off a lo que son juegos de pelea. ¿No hacen dar los acreedos a las torres? Sí, pero me parece que no le da el rango. Yo creo que Street Fighter le faltaría aún algo... No sé si decir RPG, pero... Algo de otro género que englobe a todos los personajes y... A ver, pienso en King of Fighters y pienso en el... Hola, Pago. ¿Cómo te va? Bienvenida. Y pienso en el gacha ese donde podés atener personajes y eso. Street Fighter creo que no sale mucho. Bueno, tiene pachinkos, Street Fighter y eso. Pero no... Me enseñaste en Warzone. Pasaste al modo de historia. Lo de modo de historia lo voy a pasar tranquilo. Yo solo en casa. Estamos en marcha. Vamos a atacar. Sí, señor. Es un honor. Vamos a atacar directamente. ¿Sí? Voy a atacar rápido, rápido, rápido. Todo bien, Pago. ¿Vos cómo andás? No, hay juegos que me gusta pasarme los tranqui. De hecho, el King of Fighters, el último... No me acuerdo. ¿Cuál es el 15? ¿Cuál es el último que salió? Me lo jugué solo en casa. Me pasé el modo de historia todo completo. Ah, no, lo jugué en Discord. No, lo jugué en Discord. El 15. Ese, 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 ese. No, pará. ¿Cuál me jugué? Pará, pará. Ahora me hiciste dudar. Ahí minimicé el juego. Perdón. Si no pueden ver, pero quiero buscar cuál tengo. Y cuál me pasé. King of... A ver, acá tengo los logros. Sí. Bueno, el 14 me lo pasé todo. El 14 me lo pasé todo y todo el modo de historia. El 15 no lo tengo. El 13 me lo pasé todo también. Eh, pero me gusta jugarlo solo. Tenemos los... No sé por qué los juegos de pelea. 36 personas en directo. Yo soy la comunidad de la última vez que había venido. En realidad, 36 somos pocos porque recién arranca el directo. Estamos teniendo medias de 50 a 60. Es un montón de gente. Eh, no. No sé cómo es que creció tanto, pero para mí es un golazo. No tiene spin-off, pero Street Fighter tiene sports y ediciones hasta el cansancio. Claro, pero yo lo que busco en Street Fighter es poder, por ejemplo... Su Alteza. Encantado. Utilizar algún personaje de la saga. A la orden. A su delante. A la orden. Vamos a bajar esto. Creció porque sos genial, King of. Muchas gracias, Pa. Muchas, muchas gracias. A sus órdenes. Hay que bajar las torres. A la orden. No, no, no. Para, bajen las torres porque hay fuego amigo acá. A combate, señor. Ahí va. Espero órdenes. Listo. Vamos a atacar el cuartel. Listo. Me gustaría, por ejemplo, poder jugar Street Fighter en un juego donde el Dragon Ball Z está Kakarot, por ejemplo. El Kakarot no, el otro, el Xenoverse. Creo que un poco trae el 6 eso, que te creas el personaje y lo haces pelear y hablar con gente en un mundo. Eh... Me gustaría entender más del lore de los personajes, por ahí. Más que te metan un poco más en el... Yo sé que es hacer complejo un juego que es de pelea, que no debería tener tanta complejidad. Viste, es como Mortal Kombat. Mortal Kombat tiene una historia, pero es re simple. O sea, si vos te ponés un poco a leer Mortal Kombat, un poco los... Tiene cómics incluso. No me sorprendiría que después de tantas arañas y las patas de Yuri voy a dejar al público. No, amigo, no. Sube. Sube. Arañas no, pero las patas de Yuri. No, tampoco no. Patas no. Bueno, acá hay dos ciudades, gente. Acá hay dos ciudades con ejército. Voy a dejar el almacén. Ahí estamos. Bueno, me costó un montón esta misión. La verdad que 4 o 6 capítulos para hacer esto es una locura. Ahí está. No, esto no, 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 no. Pónganse acá. Es que me gustó que jugamos el sábado es el Surviving the Aftermath. No es tan complejo que solo recuerde que Vice uno era B y que hoy era Valro y Valro era Vice. ¿Saben que hay un DLC para Hot Wheels que te mete los personajes de Street Fighter en forma de autito? Ah, muy bueno. Pese a los muestros. Era cosa de atacar después del asalto, pero era arriesgado. Claro. Pero zafé porque tengo un montón de arqueros. Básicamente era ganar a los arqueros. Ahora hago un tapón con la infantería. Y listo. Recuerden que para YouTube, esto se los digo a todos los de Twitch y YouTube, semana que viene o la otra tenemos... Nuevo video en el canal. Video copado, no gameplay. Que va a ser una lista de juegos plataformeros de los 90. Por ejemplo. Crystal Caves, Commander King, Cosmo Adventure, Secret Agent. El Duque Nuke. El Jazz Shark Rabbit. En fin. Así que bueno. Seguramente vamos a estar subiendo ese video la semana que viene. No. La semana que viene lo hago. ¿Viste que anunciaron Hot Wheels un Layshot 2? ¿Sí? ¿En serio? Uh, a ver. Ahora lo voy a ver. Ahora te gano esta misión y lo veo. Hola, Clem. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Carros orador que gira? No. DPC. Plataformeros DPC. Solo DPC. Hace rato quería hacer ese video. Porque hay un montón de juegos de 3D Reams o Apogee. Que están muy buenos y que no se conocen. Como por ejemplo el Secret Agent. Que tiene una mecánica similar a todos los demás hermanos juegos que tiene. Pero está muy bueno. Bueno, a ver si puedo hacer tropas acá. No tengo caballos, amigo. Hice el establo y no hay caballos. No, amigo. Pero nativo DPC. Claro, porque no estoy repartiendo. Acá puedes repartir, ¿ves? Qué raro, ¿no? Se está mandando trigo a la caballeriza. Alimento casi no hay. Uf. Voy a hacer más soldados de estos. Milicia, ¿no? Voy a hacer ballesteros. Ahí está. Con velocidad. Ahí está. Vamos acá. Esperemos que no pidan de comer ahora porque me muero. ¿Tu micro está un poco raro? No. No, de hecho lo estoy viendo acá y está funcionando bien. En el Twitch Studio. Bueno, muy bien. Vamos a baitear a los que están por acá. Creo que tienen caballeros. Hay que tener un poco de cuidado. Voy a guardar. Ya veo que me atacan ahora los caballeros y yo estoy desnudo. Ahí está. Sí, señor. Vamos así. Quiero tratar de ganar antes de que tengan hambre. Porque si tienen hambre se me complica todo. Podríamos baitear los. Ah, hijos de su madre, tienen torres. ¿Y yo cómo paso ahí? A ver... A ver, voy a pasar con estos. El tema es que no sé cuántos recursos tienen estos rancios. Para, un topo no es un roedor, tirancito. Por Carlos el roedor que gira. ¿Cómo corcho hago esto? Porque si me tiro a atacar, voy a perder 5 tropas. Más las que me bajen los ballesteros. Y después hay que esperar. Bueno, ya tengo la partida guarda. Voy a intentarlo. ¡Ataque! Sí, señor. ¡Al combate! ¡Al combate! Bien, tienen caballeros. Va a estar un poco difícil esto. Tendré que hacer un nuevo Hot Wheels. ¿Qué es el porto derecha del clax? Se nota que están trayendo sorpresas. Ahora voy a ver lo de... Lo del Hot Wheels. ¡Eh! Muchas gracias, Pizarro. Bienvenido y felicitaciones por tu escudo de Pretoriano. Un bandicoot no es un topo. No, bueno, pero... Por el meme, man. Ya sé que no es un topo. Pica, Ballesta, Ballestero. Eh... Vamos con reclutas. Últimamente estuve jugando al FIFA. A ver, solo. Estuve jugando al FIFA. Estuve jugando a Hot Wheels. Y estoy jugando en mi computadora, en mi notebook. Estoy jugando a Broken Sword. Me lo estoy medio ya pasando. Eh... No entiendo cómo hacer para ir y baitearlos. Tendría que hacer un caballo. El tema es que no le está llegando grano a la caballeriza. Voy a aumentarle esto. Ahí va. Carbón, fundición de oro. Ahí estamos. Ahí va. Sí, pero creo que es un marsupial o un bandicoot. Me parece que es un marsupial. Creo, no sé. No sé cómo esto funciona, te digo, eh. Tengo demasiada población. ¿Por cuál vas? Misión 7 todavía. Todavía no lo puedo pasar. Sí. Eh... Queda acá un reducto de caballeros. Eso que no lo puedo bajar. Ah, es un marsupial. Bueno, ahí tenés. Mira. Justo. Adelante, listo. Ay, no sé qué hacer, che. Porque estoy... Tengo lanzas. Tengo dos lanzas, cinco picas. A ver. Está chulo. Ahora voy a reparar esto. Ahí está. Me molesta el fueguito que sale. Ahí está, lo reparamos. Me acuerdo, está bastante complicada la misión. Voy a hacer piqueros, lanceros. Lago piquero y lanceros porque tienen demasiado... Sí, tiene caballería. Sí, sí. Ahora, ¿cómo corcho ataca con un trecho así? No sé. No tengo idea. Pero cómo no hay más minerales, no hay más hierro. Va, acá hay hierro. Yo lo puse a arqueros abajo. Pasa que tampoco... A ver, voy a hacer una cosa. Voy a bajar esto. Uy, tienen hambre los arqueros. Me quiero morir. Voy a bajarle todo esto. Y voy a poner los arqueros acá en diagonal. Uy, tienen hambre los soldados también. Me quiero morir. Uy, chabón. Me parece que no llegamos a alimentar a todos, ¿eh? A ver. Uf. Es que no puedo baitearlos porque no tengo caballos. Le estoy diciendo que le den grano y no le están dando grano. No sé por qué. Eso es que tengo 10.000 millones. Mira, un montón de grano apostado. Y no quiero perder más tropas porque no tengo... Mandar un bacheteco. Ah, 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 esa es buena. Listo. Ah, y se me mueren los arqueros. Uy, ya fue. Se me mueren. Se me mueren. Ay, me quiero morir. Bueno, voy a hacer piqueros y lanceros. ¿Su orden? Venga. ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Marchando! ¡Unirse! ¡Marchando! Sí. ¡Formarse! 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 Bien. ¡En marcha! ¡Formarse! No, no, no. Así. ¡Formarse! Ahí va. Un ballestero. Listo. ¡Hombres! ¡Unimos! ¡Unimos los otros! ¡Agruparse! Y lo que estoy pensando... ¡Formarse! ¡Agruparse! Es en... Ponerlos acá abajo, así. ¡Venga! ¡Sí! ¡Marchando! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Listo! A ver. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! Si es que llega el alcance de los ballesteros, ¿viste? Si es que llega. ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Naturalmente! ¡Sí! ¡Venga! ¡Adelante! Bien. Me estoy quedando sin agua para el mate. Tengo que hacerme más agua. A ver. Ya me quedé sin agua. Eh... Bueno, bueno. A ver. ¿Sí? Estos rancios sacando milicia. Eh... Eh, eh, eh. Tengo un caballo, che, para hacer. ¡Ay! Tengo un caballito a medio hacer. Mira. Tengo tres. ¿Hay alguno criado? No. Bueno, no importa. Eh... Vamos a empezar. Voy a guardar acá. Voy a guardar, ya que están alimentadas las tropas. Sería 83. Ahí estamos. ¡Listo! ¡Venga! Rana García, si empezáis directo, les vamos a pasar a saludarte. ¡Moveos! ¡Venga! Y quiero ver si para este fin de semana puedo arreglar un podcast con... No me jodas, amigo. ¿En serio me lo boleteron de un cuetazo? Me lo mataron de un cuetazo. Me lo mataron de un toque. Uy, se colgó el chat. Ahora en cinco, dice. Ah, dale, dale. Bien. Vamos por acá. ¿Sabes que a veces me agarra como... Este arqueros es él también. ¿Sabes que a veces me agarra como nostalgia y digo... Uy, no será que... Ahí está. Y digo, che, ¿no será que pierdo a veces el tiempo haciendo directo? Y yo a veces... Y ahí me contesto y me digo... Es un hobby esto, o sea. Vamos por acá. Bueno, cada vez vas bien a atacar. Qué suerte. ¡Hola, lugo! Un caballo te pido nada más. Por favor, uno solo. Un caballito nomás. Para poder bitear. Necesito gastarle las... Las piedras a las torres. Bueno, hoy le voy a hablar a Rana... A Rana, ya sabe. Le voy a hablar a Ravenford y voy a hacer un podcast de Roll. El fin de... Le podría decir a Rollleck también. Que él también me dijo hace rato que quería hacer un podcast y... ¡Uh, amigo! ¿Esto cómo pasó? ¡Vamos allá! ¿Por qué tiene tanto alcance? ¡Seguidme! Un cuarto de Kino. Este juego le tengo un cariño especial. El juego era muy chico y mi mamá tenía un amigo que le reviso y se lo había comprado. Y un día que yo casa con una copia. ¡Uh, amigo! ¡Venga! ¡En marcha! No entiendo... ¡En marcha! A ver, para. ¡Ah! ¡En marcha! Pero, amigos, pónganse... ¡Estirar los arcos! ¡Vamos! ¡Romper el juego! ¡Alto bate! ¡Romper el juego! ¡Fuego! Tiene muchos ballesteros este rancio. Bien, parece que ahí está. ¡Eso no no! Bien. ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Lo que me costó! A ver, ¿tengo caballo o no tengo caballo? A ver, lo que sí puedo hacer son... ¡Ay! ¡No tengo reclutas! Maldita sea. Ahí va. Tiene el terreno alto, vale, aquí. Sí, es cierto lo que iba a decir. ¡No! ¡Pará, alejate! Ahí va. Pero son unos guachos. Mirá dónde se pertrecharon. O sea, ¿cómo voy a conquistar eso? Es una locura. Pero orden. Bien, vamos con esto. Decí que no tienen barraca ahí. Ok, reclutamiento completado. Vamos con... Por las dudas, ya veo que hay escondidos 10.000 soldados con espada. Igual, dense en cuenta que gané con ballesteros y con soldados de cuero. Las misiones son muy cabrones. Uff, este juego es justo, sí. Este juego es muy injusto de por sí. Es muy complejo también de jugar. Listo. Le bajamos el almacén. Falta la cocina. Y creo que ya estaría. ¿Sí? ¡Pega! ¡Naturalmente! Tenían un cuartel. Son unos rancios. Aparte de bases escondidas... No se puede esperar un juego que te miente desde el título. Ahí van a llevarles de comer. No creo que lleguen. Listo, ganamos. Perfecto. ¡Uh! ¿Qué misión? Cinco partes creo que me tardó, ¿no? No sé cuánto, pero bastante complicada. Victoria. Continuar. Misión número 8. Vamos a verla. No voy a jugarla. Esto es para el siguiente capítulo. Vamos a verla. A ver. Los bárbaros no tardarán en enfrentarse. Preparad la defensa de manera que no olviden superar vuestras posiciones. Ah, estos tipos se piensan que yo con esto voy a defender algo. Y en bolas. Porque no tengo... ¡Oh! Tengo torres. ¿Cuántas piedras? 150. Escuela y torres. Hola, Dennis. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dejamos por acá este juego. En el próximo capítulo vamos a jugar la misión número 8. Que vimos que es bastante compleja. Y vamos a ver cómo la pasamos. Por mi parte me despido. Espero que lo hayan pasado bien. Nos vemos hasta la próxima con más caballeros y mercaderes. Gracias. Chau.